Es el momento, la cuenta regresiva inicia, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Comentarios, entrevistas, muchos temas, buen humor, nunca sabrás que tiene para ti el show de la mañana con Mr. Piano Men Comenzamos Este, yo no me me la marcha, bueno, está bien Saludos a mi buen amigo Alex Ramírez que manda esto Piano, una película del 2020 en Netflix que se llama Descuida, yo te cuido Donde te puede nombrar tutor de alguien legalmente si no es capaz de decidir por sí mismo Y ahí despojan a jubilados, está gruesísimo el tema Aguase, porque por ahí se, de broma en broma la verdad se asoma Damas y caballeros, la voz de oro de la radio Noel, no, 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 Noel Rodríguez Estamos en la casa haciendo radio, cantando, diciendo lo que se nos está ocurriendo Acá es el piano ya bien viejillo, todo arrugado pero bueno hacemos lo que se puede en este espacio aquí estamos no es happy radio es el show con este aquí estamos cinco veces porque dijiste que estamos cinco veces porque aquí estamos carnal no sé si no te has dado cuenta que no estamos aquí en este momento el chino va a a ver cómo está eso que es el cipriano que no nos explico es que mira coincidió me acabo de titular de mi maestría carnal la cual también hiciste unos titulados y todavía tengo ese asunto pendiente y coincidió que ya es que es maestro en ciencias un piano sortillón pero si lo bebía dice mc piano no hay dios mío qué creativos son en este programa quedó bien maravilloso y no pero está muy bonito felicidades piano estoy atorado aquí mis audífonos oye qué padre que a tu edad o sea tengas ganas de seguirte superando carnal la neta y qué bueno que no se ve la cámara esto sí mil maneras de morir el número 668 murió por los propios audífonos ay dios mío oye qué cómo se trata la gente el día de hoy todo bien no vienen de fastón como acostumbras no yo siempre vengo de buen humor pero no se te nota fíjate lo que pasa es que te digo a veces llega gente como tú y me ponen más de paso así o sea tú eres de los que depende su felicidad y con quién esté no 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 eres responsable de tu propia felicidad ya me fregaste carnal no está chido no 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 está bien o sea mira ya sabes que yo llego y te tiro y la banda no dejen el piano ya es grande o sea respeto no mira yo estoy tranquilo pero lo primero que llegas mencionando es oye tú cuando jugabas golf ajá no 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 riquillo no no el que se aventó esas charras fuiste tú carnal oye fíjate que ahorita en la mañana estaba escuchando un dato que me puso a pensar carnal o sea decían es que el internet que fue un medio que llegó hace 25 años yo dije te dio miedo yo dije ya 25 años y neta me puse a pensar no sé cómo fue tu primer contacto con el internet carnal cuando yo era estudiante hace como 40 50 kilos ya sé lo que vas a contar recuerdo que aquí en la universidad había un cuarto de había un cuarto con una computadora con internet o sea pero nos pasaban hacia los grupos como que así casi ponían así una cadenita para que véanla es la única computadora en la universidad con internet y van a y el maestro y empezaron a platicarte cosas oye el maestro del proveedor de la de la empresa de internet porque no había quien le supiera esa cosa lo que pasa mister piano llegaba el señor y luego por qué ponen esa música yo recuerdo ese cuarto y decía este bueno pues este a esto le van a picar a usted aquí w w w y no entendí uno qué era eso oye sabes que es lo curioso que ya cuando fui cámbiale el fondo respétanos fuimos a avanzando en la materia con en esa clase y nos dieron a cada quien chanza de que hiciéramos nuestro correo carnal y el correo que yo tengo que hice ahí es el que tengo ahorita carnal y que vergüenza verdad lo que no tienes hotmail todavía yo tengo hotmail carnal discúlpame o sea ya si contaron que vendieron la empresa y luego ya quebró también ya también sí chale cuáles eran los servidores cuáles eran los servidores a cada internet de aquellos tiempos o sea el era creo que el primero era américa américa online o el sí es cierto una cuestión espérate adelante en ese cuarto nos daban el nos enseñaban cómo entrar a una página navegar una página y cómo hacer tu correo pero creo que nadie entendíamos para qué va a ser eso yo no entiendo la música nos están troleando bien gacho tus jovencitos oye pero es que fíjate algo tan moderno contestaste algo tan moderno como el internet ambos eso ya veinticinco años por eso pero tú entendías para qué era todo eso no no entendía nada hoy te entiendes muy bien para que es una página web no entendíamos nada simplemente ok mira porque nada más por ejemplo coca-cola tenía su página no eran como sin compresas no www.coca-cola.com y lo ya entrabas porque era punto com no era mx todavía entrabas y luego decías tú ahora le qué chido pero para qué no sabías para que de haber sabido hubiéramos sido inteligentes como mucha gente sí lo fue en ese momento hubiéramos agarrado nombres no hubiéramos creado dominios carnal los hubiéramos vendido en un billetote pero bien tarados nosotros lo queríamos paligar en los chats carnal no te digo la neta cuando vi la página de la coca que pensé ajá dije ah mira qué padre revistota no está bien chida la nueva revistota de la coca no como que era una extensión de un periódico de una revista si lo veíamos en los noventas y eso que éramos comunicólogos carnal nos faltaba poquito para terminar la carrera es que no había eso bien virginales generalmente de verdad mira carnal fíjate ahí te va carnal yo me acuerdo cuando entré la primera vez al icq si saben lo que es el icq no no tengo idea carnal el icq es el abuelito del messenger ah ok 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 o sea la primera vez que me di de alta que chatee con alguien así en tiempo real ajá yo dije salí corriéndose gritando mira se puede hablar con la gente veníamos del correo ordinario nosotros no del telegrama carnal ese era uno dos el mirc luego llegó el messenger antes antes de que hubiera mp3 oye siento que hay gente hablando a mis espaldas carnal antes de que hubiera mp3 eso es el baile de los eso de que envíenme una rola envíenme un gif no se podía no había capacidad para mandar eso carnal y luego espérate descubrí ese latin chat ajá entrabas a latin chat te pones un nickname falso y entraba a la sala hot y entrabas a la sala que decía sólo chicas pues no había ninguna chica eran puros matos fingiendo oye como se llamaba esa primera que para mí es como la primera red social una que podías publicar una foto nada más al día no pues eso es más adelante no 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 o sea porque yo me acuerdo que eso sí lo llegamos cuando estábamos haciendo el radio ya ya nosotros queríamos innovar y todo el asunto carnal pero el sí carnal aquí nos diga cómo se llamaba esa red no me acuerdo sí se me hace que sí es este lo que me acuerdo es que era la época de los hemos acá bien gacho no así estás hablando de los años dos miles ya carnal pues es no mira ahora a ver no no la escuela te voy a decir una cosa sí pero pero de ese momento en que tuvimos ese primer contacto con una computadora que así no o sea que no imaginábamos qué rollo deja con cometer elitista carnal yo tenía computadora para hacer mis trabajos con impresora de puntos de o sea yo lo más que tenía era este una máquina de escribir y le conectaba una batería que no seguro mister piano tenía la macintosh esa que hablaba no 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 mire vuela de envidiosos pobres resentidos tenía tenía una computadora que no era mía era de la oficina de mi papá pudiente no era era monitor amarillo letra amarilla hace esos trabajos ahí y luego imprimidas y tardaba un una hora en imprimir cada hoja porque era de esas de punto en la impresora impresora el tipo robocop pero pero si tuve antes que tuve un contacto con la computadora tú si llegaste a caerte a comer el monitor si no 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 o sea te trepaste oye pero no si me llegó todavía por ejemplo a traer trabajos en discos de tres y media no de esos acá que le pegaba sin cuarto también todo el asunto a ver pero te voy a contar latín chat cuéntame tu historia elitista latín chat adelante adelante no 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 o sea está bien fue diez años antes que lo que tú hablas de de metroflog y más space no más o menos es de la misma calaña no estás mal carnal sí estás mal carnal el metroflog y el más space le tocó a la generación de carlos vargas el metro sí pero ya le tocó aquí en la universidad del tufo losano cuando ya eran este los grupos de rock ponen su música pero pero para mí ese fue el momento donde realmente el internet empezó a verse como algo más accesible o sea a lo mejor en tu ambiente elitista yo creo para ti yo creo que dos mil cuatro cuando llega facebook es cuando se hablen las primeras las redes por primera vez no mira te voy a decir una cosa cuando yo empecé a perderle el asco a la radio que fue yo creo a finales del 90 de los ochentas no noventa y tantos y era el locutor de radio tú ya presentaba la chica fresa que este se usaba en algunas cabinas de radio el fax carnal y mandabas el fax o sea y esos son de esos inventos que uno decía no manches puedo mandar imágenes y lo llega uno todavía así con los jóvenes con la frase de que se manda me un fax me pueden explicar que es el fax no le hable no le hables del telex no le hables del telés a este eso sí no sé qué es el fax y sé qué es pero el telex que es antes del fax no era algo que solamente la oficina del papá de piano tenía canal o sea ahí en la piedra ahora yo vivía nada no te hablas del viper porque te asustas no el viper si lo llega a conocer oye ahorita que hablas de cosas elitistas carnal antes de seguir con el tema del internet ajá el otro me reuní con cuatro personajes así de unas fotos de gente tomados no los cuatro personajes dije yo voy a preguntar algo a ver si si dicen como dice noel somos bien fifís doscientos años de experiencia tú sabías que de los cuatro nada más uno juega golf nada más uno no no catalogas a la gente sigues con tu propuesta de querer canchas de golf públicas públicas aquí por las vías que pongan carnal neta pues trae mejor que el cochinero que haya y un circo un circo ahí carnal en las vías a nosotros gente humilde está chido carnal oigan municipio durango no la friegue qué hermoso lugares para el circo hoy debería de haber una unidad deportiva perrísima verdad para que los grafiteos para que los niños fueran a jugar no manches oye déjale una idea al municipio oigan municipio ahí pueden hacer un boulevard grandote ahí una ciclovía ahí realmente pueden hacer una ciclovía que salga por ahí luego libramientos al ignacio carnal hablemos otra cosa veinticinco años de ganar la pasión veinticinco años el internet o sea no imagínate nada más el fax pausa tendrá carnal es que me estoy defendiendo penas a ver a lo que iba no toda la gente que tú crees rica juega golf carnal son estereotipos tuyos tú deberías de vivir en montarrey se me hace carnal tienes como que cierta línea no me alcanzaría el dinero tienes cierta línea gobernator allá fosfolión es es caro eh quien vive en fosfolión es es caro si no es como durango ahí se cuesta todo muy caro pero bueno hablamos del internet la si veinticinco años trabas a latin chat ajá te enfrentabas a otro problema uno era que te robaban tu nickname te ponías este gigantón sesenta y seis no ok y luego al siguiente día ya había alguien que había usado tu nickname ajá no te lo no te lo guardaban cierto entrabas a las a los grupos y ya ves que pues era perder el tiempo porque de pronto entre todos agarrabas a uno y lo sacabas no y lo atacabas hasta que se iba o sea fíjate estábamos creando una generación de bullying que ahora es twitter o sea ahora le llaman twitter ahí estaban practicando los twitter nos soltamos el veneno bueno y luego espérate carnal para acabarla de fregar ajá luchabas con que la empresa telefónica ajá vamos a decirlo como es telmex cada cinco minutos te cortaba para que volvieras a marcar lo hacían de adrede y ahora resulta que se cortaba solo porque en aquel tiempo era cada vez que te conectaba sin internet se contaba como una llamada sí porque en ese tiempo hay que aclarar que la telefonía era con llamadas limitadas entonces cada vez que te conectaba sin internet una llamada entonces se desconectaba te voy a desconectar pero tenía ciertas ya gratis no pero luego ya de cierto número conectarse dependía de lo nuevo que fuera tu máquina porque si te da esta conjunción de máquina vieja con internet malo podía durar media hora conectándote y no podías y el peor sonido era cuando estaba el y de repente quiere decir que ya te quemaste esa llamada fíjate el corazón esa cosa ese ruido repilante que escuchábamos pero para acabarla de fregar al final ajá que creías que ya estabas conectado te desconectaba otra vez sonaba el ti 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 y era una llamada más sí y sabías que ibas a tener broncas con la jefa otra si tu jefa desconectaba el teléfono o alguien ajá te cortaban la la conexión fíjate los problemas que teníamos de pubertos carnal no manches o sea comparado con lo que tenemos ahora no era nada carnal o sea las broncas de pagar la luz ahorita llegas ahorita llegas tú a la compañía quejándote oye es que tengo 5 megas y no me alcanza no weah antes era mamá no descuelgues el teléfono mamá o pianito tengo que hacer una llamada cuelga cortale sí y tú acá a medio ligue ¿no? mamá y si en la casa eran 3 o 4 hermanos tu hermana te agandallaba tu hermano te agandallaba el internet estaba bien bien salvaje el tema o sea nosotros somos una generación que sufrió mucho o sea realmente pero sabes que es la diferencia hay gente joven que puede pensar ahorita ¿cómo pudieron sobrevivir a eso? ajá no vivíamos pensando en el internet era como un lujo era como un extra mira ya hay internet sí pero no éramos tan adictos al internet como ahorita o sea si no podíamos entrar hoy entrábamos mañana oye y hay que reconocerlo que por ejemplo para nosotros cosas tan comunes el día de hoy como tener amigos fuera de tu círculo que podías y ligar a través del internet era algo impensable por toda la desconfianza y todas las cosas yo quiero platicar que en mi grupo de la universidad carnal una chava consiguió su esposo por internet o sea yo no puedo decir que loco que atrevido ahora yo sé yo por mercado libre yo sé que ahora o sea pero era inflable no es cierto no o sea a mi lo que se me hace curioso es que hoy en día oye se están burlando de mí ya Rafa está hablando el señor respétalo yo siempre que que escucho el programa de ustedes vienen invitados carnal y hasta le aplauden y todo y estos burlándose de mí no tuve personal pero es que ese es Rafa así es Rafa envidioso verdad oye el punto es que hoy en día pensar en conseguir pareja o ligar o tener amigos en línea es súper común será más peligroso ahora que antes yo creo que también hemos aprendido ¿no? claro que por supuesto que es yo creo que sí es que antes había la gente que entraba a internet tenías el miedo la mayoría de la gente que entraba a internet como no conocían el internet eran personas reales y era más seguro mantenerte anónimo creo yo no pero a ver que te digo hoy en día creo que eso no es posible antes eran las personas no había hackers carnal no conocía a nadie esto ajá ahorita hay una red impresionante de gente con falsas identidades con tres identidades sí ni creas que yo tengo seis Facebook ya cualquiera le sabe ahora ¿por qué Facebook permite que haya seis Facebook en una persona? si es el mismo IP se da cuenta bien que saben Facebook nos deja pelear así es mientras sea negocio para ellos carnal déjalo que habrá ocho cuentas no importa ¿sabes qué piano? vamos a ser creativos y originales deberíamos de poner de moda el fax otra vez será bueno yo pienso que sí sería muy chido clave morse oye pero la neta carnal la neta la neta nosotros no dependemos del internet cierto si no podías entrar hoy ibas con tus amigos ibas con las salsalías estaba bien fregón eso la neta ahorita estamos bien enfermos ya carnal ya la dependemos ahora que también hay que reconocer que es parte de la vida ya o sea no es como antes que era una opción si te gustaba si no te gustaba ahora ya por ejemplo y más con este rollo pandémico o sea el internet el internet es parte de la comunicación es parte de o sea son muchísimas más las cosas positivas creo yo que le podemos sacar provecho el asunto es y eso fue el origen de este comentario que yo dije 25 años y es un guatote carnal y es un montón o sea ya no es lo nuevo un estudiante que está ahorita en licenciatura ajá es menor que lo que tiene el internet o sea ya es gente que ya nació con el internet muchas de las cosas que estamos hablando ya del inicio del internet ya es historia para ellos o sea no tienen idea de lo que estamos hablando ya entendiste porque llegó el COVID a que tumbarnos ya carnal es que ya hemos manejado mucho aire en el planeta estamos robando mucho aire ya hemos respirado bastante ¿no? ya le carnal ven dice que según esto que el empleo vamos a leer lo que el público dice David Castillo del tema de las sopas que pueden poner multas hasta de 4 millones 800 mil pesos por el tema de a las empresas pues que venden super instantánea por lo del sodio en todo momento Liverpool es parte de mi vida oigan el festival de la belleza en Liverpool está hasta el 10 de octubre y April Ortega va a darnos regalos te voy a comprometer a que nos dé regalos bueno sí sí les vamos a dar regalitos ¿qué le vas a dar al público del show de la mañana? como somos super fans también del show de la mañana vamos a tener un facial diario ¿un facial diario durante la promoción? sí durante la promoción ok vamos a regalar un facial diario durante la promoción cuando estén viendo este spot en este momento en ahí en el face pongan el inbox yo quiero el facial y tienen 3 días para cobrarlo aquí en tienda Liverpool Durango promoción válida solo en Durango en la tienda de Liverpool que es parte de tu vida exactamente ahora yo una vez escuché un dato que se me hizo muy interesante de que no sé si fue en los años 60 o 70 se hizo un estudio en Europa acerca de lo dañino que podían ser ciertos alimentos a la larga con el paso del tiempo y muchos alimentos no les dieron permiso porque dijeron esto en el futuro nos va a generar problemas de hipertensión de diabetes o sea para tratar de tener una o sea un sistema de salud más estable carnal el otro día escuchaba otro dato bien interesante la mayoría de las broncas porque la gente en nuestros países latinoamericanos se muere son por el exceso de comida carnal comemos de más cantidades que no son las apropiadas y no nada más eso dijeras tú vamos a comer este sano pero no o sea comemos productos ricos al paladar a ver a ver somos mucha gente sí la única forma es que sembráramos nuestro alimento y lo cosecháramos le damos una granjita la vaquita el marranito de ahí en más no podemos controlar el proceso del alimento o sea cómo hacen el jamón cómo hacen la salchicha cómo hacen la carne todo pasa por procesos químicos ya sí cierto hasta lo más natural que tú puedas imaginarte para que produzca más le inyectan un churrote ahí de cosas y hay gente que te dice es que busca hay productos sanos sí pero cuestan el doble es más caro o sea no es tan accesible pero entonces ¿qué? estamos condenados o sea mi punto no es este echarle la culpa a alguien yo creo que tenemos que ser una sociedad responsable agarra 10 artículos el punto es agarra 10 artículos ajá y punto a analizar lo que tienen sí de los que estén enfrente ahí en la cocina mira mi punto es mi punto es ok ¿quieres entrarle de veras al rollo de la alimentación o es meramente para que vean que si estoy haciendo algo o sea yo la neta ese es mi comentario perdón que te digas esto pero yo no veo que lo que realmente importa haya una haya un interés o sea en decir cómo hacemos para reducir la cantidad de desempleo en el país cómo hacemos para pegarle a la pandemia no están pensando en cosas que bueno mira no sé si te ha pasado a ti pero lo veo en Durango a lo mejor está igual en Zacatecas a lo mejor está igual en La Laguna en Sinaloa en Sonora pero aquí no se veía muy seguido he visto personas de Centroamérica de Puebla pidiendo limosna aquí en la capital de Durango o sea yo estoy estoy viendo a lo mejor me equivoco que comience a haber un movimiento de inmigración por la pobreza que hay en el país provocada por pandemia provocada por mala administración por lo que ustedes quieran violencia también entonces tenemos nuestra pobreza local pero ya empezar a ver que están llegando gente de otros lugares que no han encontrado oportunidades y que se ve que van al norte o sea están aquí de paso porque van al norte está preocupante sí es complicado creo yo que bueno menciono a las autoridades no como que considere que ellos son los únicos responsables pero sí se generan empleos y más por ejemplo en estados como el nuestro donde pues sí qué padre que llegó esta maquiladora gracias a Dios por las maquiladoras que al final son fuentes de empleo pero con los sueldos que tiene una maquiladora con el tipo de trabajo o sea no una familia no puede salir adelante o sea y no es porque seamos consumistas y no es porque no tengamos llenadera pero no hemos dicho que si es muy mal pagado Noel pero no estamos hablando de tu vamos a llamarle así de la línea de pobreza que hay en Durango hablando de Durango que es de siempre o sea hay un cinturón de pobreza que ya lo conocemos pero es de gente de aquí estamos hablando de que te estás topando en las esquinas pidiendo limosna a gente de Honduras del sur del país a lo mejor no vemos haitianos porque no estamos en la ruta pero seguramente en otros estados sabemos que en Coahuila había haitianos por la bronca que había pero yo no había visto en Durango que de manera común te encuentres gente de Centroamérica o de otros lugares pidiendo limosna o sea estás hablando de nuestro cinturón de pobreza más el que está viniendo entonces es un problema que el gobierno federal no ha atacado están diciendo aquí por ejemplo la Instituto Nacional de la Inmigración está pidiendo que la línea de autobuses te piden documentación a pasajeros o sea será buena solución porque a ver vas a comprarte un boleto de camión vas de no sé de Tuzla Gutiérrez a Ciudad de México pues que tengas que mostrar que eres mexicano y eso es muy común y muy normal en todos lados ahora cuál es el el asunto aquí y lo que sí no se debe de permitir es cuando no se trata con dignidad a los migrantes y tú y yo hemos visto últimamente imágenes independientemente de que si están de manera legal o ilegal en nuestro país son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y con lo que la ley establece así de sencillo ahora por ejemplo a mí no se me hace nada fuera de lugar o digamos indigno que a una persona extranjera le pidan documentos al abordar un autobús o algo es normal y quienes hemos tenido la oportunidad de viajar sabemos que eso es súper súper común es más a veces hasta pagas más por el hecho de ser extranjero son de esas cosas que a veces no estamos tan acostumbrados el punto es tratar a las personas con dignidad con respeto no este bueno pero lo que el comentario que yo hice no fue sobre eso no 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 tiene que ver con una problemática laboral el tema es que en lo que estás hablando de sacar del de circulación las sopas maruchan ajá tienes un problema de pobreza extrema que está creciendo en México que es más grande que en el 18 y que tú tienes otros datos o sea es el detalle o sea de qué manera ya para dejarnos de de que si el pleito entre un partido y otro es de qué manera el gobierno federal está afrontando esta bronca que inclusive le dejó la pandemia también o sea es una bronca de muchos factores no pero no ves un plan en que toda la atención del gobierno esté en eso porque pues ya estamos viendo migraciones fuertes ya no ya no no más en las fronteras donde se veían antes no que era ciudad Juárez Tijuana y ahora en otras ciudades del país se está viendo ya por la gente que cae donde puede dice aquí aquí caímos aquí conseguimos donde trabajar para comer y ahora sé que es un tema difícil y no soy experto en la materia pero cuando se convirtió en un problema migratorio en México cuando en Estados Unidos se convirtió en un problema cuando ellos dijeron no entonces nosotros también tuvimos que tomar cartas en el asunto o sea el problema migratorio en México no es algo de ahorita o sea durante décadas siempre México ha sido un país de paso y nunca según lo que yo he escuchado he investigado en diferentes materiales nunca ha habido una protección real a los migrantes una vez escuché un dato escalofriante voy a parafrasear o no lo recuerdo exactamente donde de cada 10 mujeres que pasaban México para llegar a Estados Unidos de Centroamérica más de la mitad carnal enfrentaban algún tipo de abuso sexual y era una realidad eso lo sabemos o sea pero porque la frontera pero volvemos al punto o sea mi punto es realmente nuestro país está interesado en mejorar la cuestión de la no 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 hay un juego ahí bien raro desde el momento que la frontera sur está abierta no hay interés pero aquí en Durango había un camión autobús no sé si es otra línea que tiene el servicio ahora pero en aquel tiempo en los noventas se llamaba Líneas Caballero Azteca y sabíamos todos que en la madrugada salía de aquí hacia Nogales Sonora a las tres de la madrugada salía pasaba por Parral Chihuahua Casas Grandes Janos todo eso iba lleno de indocumentados cada noche pero no lo que te comentaba ahorita no se quedaban en Durango era de paso pasaban todas las noches o sea era ya el negocio para los de la PGR ahí en La Zarca porque bajaban gente es más un día pregúntale a Luis Serrano lo bajaron no tenía credencial y yo le dije Dios te ayuda amigo voy por ti a Honduras pero pero el tema es de que no se quedaban ahorita lo que me está preocupando a mí es que tú llegas ahorita al supermercado a las tiendas de conveniencia aquí en Durango no sé si lo estoy moviendo en Zacatecas o otros lugares y hay gente ya detenida aquí que no es de Durango que no es oriunda pero bueno si con los mensajes si con los mensajes por eso dicen acá Diana Columba te saluda saludos Diana me encanta el Noel que cotorrea machina al piano rookie siempre considera que era fifí porque su mamá guardaba frijoles en un envase de Nutella ya ves carnal pero a poco no es que yo lo considere o sea que tú sacas el cobre carnal la neta aprovechas mi humildad para decir mira aquí voy a tirar crema yo no he dicho nada mira yo estaba y dije voy a platicar de los 25 años del internet y este o sea cuando mi papá tenía la computadora en mi casa oye déjate cuento una historia muy triste un día en mi cumpleaños compré esos duros que venden para sin albur esos duros que le pones la verdurita arriba con cueritos y esas cosas pero que crees que hice me llevaron alcohol piqué lechuguita o sea a ver que siente la gente humilde lechuguita pepinito así bonito y pongo en la mesa así los duros lechuguita pepinitos la salsita y lo llegan todos y luego mendigo fifí así te dijeron esto se come estino más con la valentina agarras el churro y la valentina mira te voy a decir una cosa es que en aquellos años carnal ahorita ya es muy común los duros con verdura en aquellos años lo más rico y salvaje que tú podías degustar era agarrabas una bolsita de así transparente echabas todos los duritos esos le echabas salsa chilito así preparado carnal lo molías todo y lo agarrabas así como si fuera en grudo y mordías la bolsa y chupabas la bolsa carnal o sea una asquerosidad salvaje eso fue la paz carnal no no aquí también mucha banda que va todavía aquí al parque carnal goza así una masacota una masacota así y ahorita la banda para sentir que no está comiendo tanto plástico carnal ya le ponen verdura y todo oye no me tocó eso carnal no que salvajada hay cosas de la naquesa bien rica y le echaban tierrita también por supuesto y pedacitos de moco y todo para que supiera saladito sabroso digo saludos a gabriel.com dice mi papá que ustedes están chavos que antes de la computadora lo más electrónico que era la máquina de escribir ya ves carnal ahora la oliveti y que ustedes que saben el google que ustedes que saben el google el google era antes el encarta encarta bueno era una enciclopedia la encarta se llamaba así encarta yo imagino que si era una enciclopedia entonces imagino que ahí este que era algo parecido a lo que es como se llama ahora donde sacan las tareas los tomorrillos este wikipedia wikipedia no pero no era del tamaño del google y el wikipedia te dan todo ahorita la encarta era como que una enciclopedia virtual acá chido y más ni siquiera la virtual tenías que comprar los discos oye y luego si nos tocó la máquina de escribir oliveti si 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 y estaban las máquinas yo nunca tuve máquina de escribir pero si otra vez vas con la pobreza carnal a tirarte al suelo para que te recojan no yo no tuve máquina de escribir eléctrica te pasas de la pero de la otra si carnal es que te iba a decir que había las máquinas normales y las eléctricas para que me ataque el señor de que yo tenía eléctrica oye tu no estuviste en secretariado en la secundaria te daban clase de mecanografía obligado en las secundarias no a mi no carnal otra vez tu pobreza no 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 yo estaba en otros talleres secundaria héroes de almoloya no 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 a poco si te dieron acá daban mecanografía fuiste de los que te tapaban así el teclado con un trapito cuatro dedos cuatro dedos y sabías cada letra su dedo como eres fifí carnal la neta te digas carnal la neta o sea vas a decir yo me acuerdo cuando escribía con mi pluma fuente a ti que te explicaban todas las tareas ahí en el piso con una con una varita en la arena salvaje carnal no manches bueno saludos dicen desde las ocho escuchando la lobos y apenas va empezando tu programa ya esto es de hermosillo saludos Alejandro gracias mi estimado Alejandro saludos Alex pues no sé por qué esto ahorita si se supone que esto empieza a las ocho bien hermosillo mister piano mister piano dígame este tenemos un problema en facebook no sé qué ocurrió no sé si se cayó facebook pero antes de que nos ocurriera esto pudimos lanzar lo que es el video del facial del día de hoy y se lo ganó Katia HC ah hiciste fraude yo no hice fraude ella mandó mensaje hiciste fraude tengo la captura de pantalla oye entonces nos tumbaron de la transmisión si pero es facebook no puedo abrirlo en ninguna máquina se cayó facebook se cayó facebook a ver la pregunta es se cayó facebook o nos cayó facebook carnal más bien verdad inclusive ni en mi teléfono lo puedo abrir maldito facebook oye te fijas nosotros hablando acá bien chido de la historia y eso no les importa y se cayó facebook y se cayó facebook y es la tragedia mundial carnal cada quien sus intereses oye pero miente como se cayó facebook y todo el mundo maldito era un desgraciado era de lo peor los chavos ir a ver clases así carnal no manches oye que si te acuerdas del sistema operativo ms2 te acuerdas del ms2 no que si no te lo manejo discúlpame macintosh 2 el piano aprendió computación con la ENIAC no se si me alburio carnal no manches oye oye sabían ustedes bola de ignorantes mequetrefes mande que el que le metió billete a apple ajá fue el señor bill gates efectivamente cuando apple estuvo en quiebra o sea si no le mete lana a microsoft a apple ajá no existiría apple ahorita para los que presumen para los que presumen su iphone ajá ínquense ante el creador del covid perdón del este ínquense hasta el creador del microsoft así es buenos días saludos a rafael chino manuel y especialmente a ti piano que tengan bonito día bendiciones para todos saludos bendiciones saludos para noel rodríguez saludos saludos mister piano noel y chavos ya saben de donde noel es el taller segovia carnal oye o sea que hacen su trampa van si ya todos los días que hacen su trampa tengo esperanzas de que un día me reparen gratis un carro carnal la neta que si puedes poner la canción de go pato de pato banton de que go pa que como pato banton go pato eso no no me suena fíjate si si está padre de aquella época lo enregué ángel hernández saludos ángel hernández buen inicio de semana dice la biblia en timoteo primera timoteo 6 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas ya ves piano que hunden a los hombres en destrucción y perdición y lo dice el 10 porque raíz de todos los males el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ¿cómo ves mi pianito? yo se creo tú como que siempre has estado luchando por la chuleta yo creo que es bueno que te esmeres que te alivianes que hagas lo mejor para vivir lo mejor que puedas para tener ciertas comodidades pero si tú vives para tener dinero triste mira yo de hecho lo platicaba yo el domingo en rompiendo el molde hablábamos acerca de o soy ahorrativo o soy codo o sea ese era el tema que estábamos ahí desarrollando y lo que mencionamos fue el problema no es el dinero el problema es el amor al dinero el problema es qué haces con él o sea cómo lo administras cómo desarrollas hay muchísima gente o en qué lugar lo tienes que tiene muchísimo dinero carnal y es de gran ayuda a su comunidad es de bendición para la gente y tú puedes decir ok si estás consciente de que toda esta lana que tengo la utilizo para sacarle provecho y no hablo nada más de hacer actos de caridad no 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 o sea de administrar correctamente la riqueza que tienes yo no le veo ningún problema y al contrario hay mucha gente que no tiene dinero y tiene un corazón contaminado el problema no es el dinero el problema es el corazón del hombre exactamente adria beitri saludos lex segester también saludos oscar rivera saludos ernesto eche garay le mandamos un abrazo también a ar saludos y saludos saludos Como que cayó un internet completo, ¿verdad, mi estimado Rafa? No, fíjate que estoy casi seguro que como WhatsApp es de Facebook, igual Instagram... Entonces se cayó Facebook, se cayó Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Y se cayó todo. O sea, vamos a vivir como en los noventas, porque sea media hora. ¡Los noventas es el momento! Oye, pues por un tema noventero bien chispa. Saludos al buen Catman. Gracias. Noel, gracias. Ok, a toda la banda que nos escuchó muchísimas gracias. Mi nombre es Noel Santurrón Rodríguez. ¡No, que la hora te lo dice! ¿Qué? No, todo el rap. Es para reírse. También se cayó WhatsApp, ¿eh? También se cayó WhatsApp. Oye, ya paga la internet, carnal. Más bien, ¿no? Se cayó todo. Ahora, no sé si también se haya caído Instagram. Hay que verificarlo, pero... Oye, es un... ¡Maldito Mark Zuckerberg, es tu culpa! Oye, cabrón, ¿qué es el patrón? Es el apocalipsis. Esto es el apocalipsis, zombie. Es el apocalipsis, carnal. Chino, gracias. De nada. Ponte la rola, pues, mi Rafa. Rafa, gracias. De nada. Adiós. Ahí está la del nuevo pato, mira. Ah, está chida. ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Patio Banton in the house. Bye, bye, bye. ¡Pásenla bien! Todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Oigan, hay promociones en los especiales multimedia de Liverpool y aquí está Eduardo Venegas conmigo. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Mr. Piano? Me gusta tenerte nuevamente por aquí. Gracias, ¿qué tenemos de promociones para cómputo? Pues mira, tenemos promociones de 13 meses sin interés en todas las tablets, computadoras y accesorios. Aprovechen porque esto es rapidito. Vienen por él. Planta alta de Liverpool. Estamos en el área de electrónica. Y aquí está Eduardo Venegas atendiéndolos también. Vamos a estar con ustedes. Liverpool. Liverpool, es parte de tu vida. La terapia de Radio Mañanera por hoy ha terminado. Tu dosis diaria del show de la mañana con Mr. Piano Man. Hasta la próxima. La terapia de Radio Mañanera por hoy ha terminado.